¿Cómo estás? No, primero que no, muchas gracias a ti también por la invitación. Creo que es un tema muy delicado, ¿no? Creo que es verdad que estamos pasando por algo que nunca habíamos pasado y no es muy fácil. Estamos pasando situaciones un poco difíciles, pero bueno, hay que enfocarse en jugar el béisbol que es lo principal y eso es lo que estamos tratando de hacer. Exacto. Vimos en las redes que tuviste una iniciativa muy buena en Houston ayudando a una familia de las más necesitadas, a los jóvenes específicamente, lo cual el pueblo cubano aplaudió en cualquier latitud del mundo que se encontrara. Bien, creo que son cosas que se pudieran hacer, pudieran hacer otro deportista y seguir esos pasos, pudieran hacerla más a menudo con las personas necesitadas. Entonces, hemos visto también que en esta pretemporada, un poco apresurada, ¿por qué digo apresurada? Por lo corta que ha sido y por cómo va a arrancar en los próximos de la temporada. Hemos visto bien cómo ha sido la preparación después de tanto tiempo de inactividad, en cierto modo. Bueno, bien difícil, bien difícil. De verdad que no solo para los jugadores, sino también para los pitchers y todo ha sido una preparación bien difícil porque primeramente paramos prácticamente terminando el spin training, casi listo para la temporada, paramos unos meses y entonces nos manteníamos entrenando cada cual por su cuenta, en mi caso, en mi casa. Pero era una preparación un tanto a ciega porque de verdad que no sabía la cantidad de juegos que ibas a jugar. Casi siempre tu preparador te dice, bueno, vamos a prepararnos para 162 juegos, este es el plan. Pero en plena preparación no sabíamos. Un día decían 60, otro día daban una propuesta de 100 y era algo que no se daba una respuesta concreta, ¿no? Y por eso fue bien difícil. Fue una preparación bien difícil. Prácticamente no participamos en ningún terreno. Yo no salí de mi casa cuidándome también de esta pandemia, ¿no? Y fue una relación junto con mi hermano bastante corta, pero bueno, tratamos de hacer lo mejor posible. Claro. Oye, remontándonos al béisbol en Cuba. Todos sabemos de que ustedes tres, el Tim Gurriel, nació con un bato en la mano, obvio, porque lo llevan el béisbol en la sangre por tu padre Lourdes. Ahora, como tal, ya en tus comienzos en el béisbol en Santi Espíritu, aparte de Lourdes, tu padre, ¿tuviste algún otro ídolo desde chiquito? ¿Alguien que te inspiró a querer ser como él o algo por el estilo? Bueno, como tú decías, ¿no? Desde bien pequeño siempre nos inclinamos por el béisbol, siempre por los pasos de nuestro padre, ¿no? Creo que siempre fue nuestro atleta a seguir. Y sí me gustaban mucho, bueno, otros jugadores, ¿no? Siempre he sido admirador de muchos jugadores del tiempo de antes. Me encantan, me encantan esos atletas, ese béisbol, cómo se jugaba. Y admiré a muchos. No te puedo decir a uno en específico, pero siempre los admiré. Pero siempre mi patrón fue mi padre. Mi padre siempre fue mi patrón, fue mi atleta a seguir y fue mi ídolo, ¿no? Siempre quise ser como él. Y siempre decía, ¿no? Algún día tratar de, aunque sea, igualar sus números o algo así. Siempre era algo que, una meta que teníamos de bien pequeño. Y de verdad que siempre fue mi meta. No solo mía, sino de mis hermanos también. Claro, oye, y en el tiempo de Lourdes, director del equipo Sante Espíritu, ¿era más exigente con ustedes que con los demás atletas o era parejo para todo el mundo? Sí, 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 éramos mucho más exigente con nosotros, con nosotros los atletas. Siempre, siempre. Desde que empezamos, tuve la posibilidad también de participar con él en los dos campeonatos juveniles, que fue donde primero él comenzó, ¿no? Fue de sus primeros pasos como director. Y tuve la posibilidad de estar con él ahí. Primera vez, yo tenía 15 años, pero participé con los juveniles y el segundo año, que ya sea así, era juvenil, él también de director. Y más o menos ya, esos dos años, bueno, nos sirvieron un poco para conocer un poco su sistema, ¿no? Y saber cómo se desempeñaba y qué es lo que le gustaba, qué es lo que no. Pero siempre, siempre fue muy exigente con nosotros, más que con nosotros atletas. O sea, hay ocasiones que yo le decía cuando yo empecé, ¿no? Que, que por qué, que por qué era más exigente con nosotros, que había a veces que no, que no nos tenían que regañar y nos regañaban, ¿no? Primero a nosotros y había ocasiones que otro atleta era el que había hecho, no sé, X cosas y nos lo decía a nosotros. Y entonces, él nos decía que siempre que el ejemplo tenía que empezar por nosotros. Si no se lo decía a mi hermano ni a mí, creo que ninguno de los atletas iba a hacer las cosas igual, ¿no? Porque siempre iba a pensar que como eran nuestros hijos, que era bien difícil. Entonces, pero eso sí me gustó. Exacto. Yo no entendía, pero, pero de verdad que después le dimos la razón y de verdad que, que tuvo mucho que ver con nosotros. El que libró ahí fue ahí un hito, que, que no agarró, que no lo cogió a él como director de X equipo. Así mismo. Porque de verdad que con nosotros nos tenía, a rienda bien corta. A prisa y corriendo. Oye, y la decisión de, 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 de trasladarse a, a La Habana fue una decisión familiar, me imagino, desde el punto de vista de, 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 de mudarse, de vivienda y demás. ¿Cómo esto repercutió en ustedes en, en su momento, eh, tener que cambiarse de equipo después de jugar tantos años con, con Santi Espíritu? Sí, fue, fue difícil, ¿no? Yo soy una persona que no, no me gustan mucho los cambios. Eh, prefiero ya seguir por un sendero conocido que no, no, no experimentar, ¿no? No, no, no soy una persona de, de, de experimentar mucho, porque no me da miedo tampoco, eh, experimentar cualquier aventura. Eh, menos en Cuba, en Cuba todo el mundo sabe que no se utiliza mucho esos cambios. Bueno, prácticamente se empezaba más o menos uno que otro atleta a pasar para otra provincia. Si, si no jugaba en, en una provincia le daban posibilidad de otra. A veces le daban permiso, a veces no, era bien difícil. Pero nosotros, a raíz de, de la enfermedad de mi papá, eh, yo no lo dudé, ¿no? En ningún momento, ¿verdad? Que la salud siempre es lo primero y la familia, ¿verdad? Que siempre la hemos tenido bien, bien presente. Eh, salió esta situación y, y no lo dudamos. Eh, le dijimos a mi papá que nosotros lo sacrificaríamos y, y lo seguiríamos a él para la Habana. Bien difícil, no solo para mí, sino para mis hermanos también. Junito prácticamente empezaba, estaba dando sus primeros pasos en la Serie Nacional, cambiar de equipo así. Ya, ya, ya era un titular, ¿no? Ya en Santispíldo, mi hermano también. Pasábamos una provincia que no era cualquiera, ¿no? Era de equipo industrial, siempre una potencia. A ver la calidad de los, de los atletas que tiene ahí. Y entonces era algo bien difícil, era algo bien difícil. Pero bueno, como te decía, la familia primero y, y. Y por eso fue la situación. Incluso se llegó a, a comentar en, en el público de la capital, en ese momento, decían, no, el, el que va a ser titular todo, todo tiempo, todo el momento, toda la temporada va a ser yurieque. Los hermanos no tienen posibilidad. Y llegaron callando boca y los tres fueron titulares, pero más que, que, más que ganado. Recuerdo, eh, tu hermano mayor, eh, Junieski, primer bate, que fue un fenómeno aquello, tuvo un resultado impresionante. Eh, ¿qué, qué tú crees que haya influido ahí, eh, de manera general para el excelente resultado que tuvieron de conjunto los tres? Yo creo que la competencia. La competencia es algo que, que siempre te, te está elevando tu nivel. Si tú estás en un lado y, y, y tú ves la comodidad y ves la, la facilidad que tiene, ya es un momento que, que como que te achanta, ¿no? Ya al pasar a los industriales, ellos sabían la competencia que tenían. Junieski, prácticamente empezando, tenían más atletas todavía. Y en medio, sabía que tenían que poner de su parte. Mi hermano Tabárez, venían unos files increíbles, style y demás. Pero se impusieron, se impusieron. Vargas nos ayudó mucho también. Desde el principio, que nosotros hablamos con él, de qué, de qué pensaría, ¿no? De la posibilidad de nosotros, eh, viajar hasta La Habana e integrar el equipo de, de La Habana. Él dijo, los tres conmigo vienen para acá. Ustedes vienen y aquí van a jugar. Siempre nos dio la confianza. Siempre nos dio la confianza. Decía, la gente decía que si uno, que si otro, que si... Él siempre nos dio la confianza. Y ahí estuvo el resultado. Se hicieron mejor pelotero los dos en La Habana. Y bonito, prácticamente, se abrió las puertas del equipo nacional en La Habana. Por la oportunidad que le dio Vargas también. Le dio una oportunidad de jugar, y jugar al Sior. Exacto. Muchas personas decían que no podían jugar al Sior, que era alto y demás. Le dieron la confianza. Me acuerdo que yo estaba en Japón ese año. Y cuando yo veía los juegos, decía, wow, pero... La verdad que lo habían cambiado. Prácticamente, este Cervate, un equipo nuevo, industrial, que todo el mundo sabe. Es la exigencia que tiene. Y pudo hacer el trabajo. Y Uniesky tuvo sus mejores resultados. Después fue a la Liga Canán y Liga de los Ateadores. Una Liga que es bastante fuerte. La gente ya la ha visto los cubanos. Y es lo que te decía, la competencia. La competencia es algo que siempre te eleva el nivel. Y siempre es bueno para el atleta. Exacto. Oye, y cuando regresaron a Santispíritu a jugar contra Santispíritu, ¿el público se metía con ustedes? ¿O cómo era eso? Sí, sí, mira. A nadie es un secreto. Bueno, todos 12 años pasamos con el equipo Santispíritu. Ahí crecimos, ahí nos hicimos peloteros. Ahí tenemos nuestros amigos, nuestra familia. Y siempre fue difícil. Como te digo, eso no es costumbre en Cuba, ¿no? De cambiar de equipo así. Sí, y no solo de cualquier equipo, ¿no? Si no, hacia el equipo industrial. Así que el equipo industrial casi siempre en Cuba es el único equipo, ¿no? Que tiene, que todo el mundo le va. Si no es a favor, es en contra, pero en todos los lugares. En todos los lugares, en todas las provincias, en su peña azul, eso no lo tiene ningún equipo. Entonces, Santispíritu no lo pasaba por alto también. Santispíritu tenía una gran rivalidad con el industrial. Estaba en nuestra zona. Habíamos participado en varios play-offs contra ellos. Inclusive problemas polémicos. Me acuerdo los famosos problemas de Correa y demás. El bat en la mano. Exactamente. Es decir, que no era un equipo cualquiera. Era un equipo que Santispíritu le tenía su inquina, como bien dice, ¿no? Por lo que había pasado a través de los años. La verdad es que nos habían ganado un par de veces en play-offs y demás. Y por eso creaba una expectativa extra. Y entonces, cuando fuimos allá, fue difícil. Fue difícil para nosotros también. Yo no me sentí muy bien también jugando tampoco en Santispíritu. Veía, lo veía incómodo también ver tantos años de un lado. Y entonces, después ver a nuestro compañero, bueno, indiferente. Fue difícil. Me acuerdo que ese día se llenó el estadio, ese primer juego. Y la mitad, por ejemplo, la mitad del estadio, la parte de primera, era de los azules. Oye, casi todos ahí me estaban gritando, por favor. Pero la parte de tercera era, era de Santispíritu, lo que me estaban gritando, era horrores. Sí, me recuerdo, me recuerdo como si fuera hoy que ese primer turno de bate, me ponché. Me sentí como si hubiera sido el primer turno de bate de mi carrera. Bien nervioso y me ponché. Y ya tú sabes que el público como se puso, ¿no? Pero fue una experiencia diferente, pero de verdad que no muy agradable para mí. Oye, ¿y qué significó para ustedes, y para ti específicamente, la integración del equipo Cuba al premier aquel? Que fueron los tres, y los tres fueron titulares. Mira, yo no, yo pasé muchos momentos en Cuba alegres, pero cuando ya vieron el equipo, que nominaron al equipo premier, y yo es que estaban los tres hermanos. Bueno, de verdad que me sentí una alegría como si hubiera sido el primer día que yo entregué al equipo Cuba, que fue algo fuera no normal. Una alegría increíble, me parecía mentira. Mi hermano menor, que yo lo veía bien chiquito, para mí era el niñito todavía de la familia, y ya verlo ahí, no solo en el equipo Santispíritu, sino en el equipo nacional. Y el mayor igual, bueno, para qué decirte el orgullo que tenía mi padre, ¿no? Yo me sentía súper orgulloso también, y mi padre, de verdad, que también súper orgulloso, de verdad, que eso nunca se ha visto, ¿no? En Cuba, y ser los primeros en hacerlo, de verdad que bien contento. Oye, Yuli, ¿y cuáles fueron los momentos que recuerdes así, más importantes, que mejores recuerdos tienes de la selección nacional? Bueno, son varios, son varios, son varios. Vivimos muchos momentos buenos ahí. Me tocó una época, por suerte, de pasar por momentos súper buenos, una época que lo ganábamos casi todo, hasta el 2006, sí, hasta el 2006. Lo ganamos casi todo, casi todo, y por suerte me tocó ser parte de ese gran equipo. La Olimpiada de Beijing, de Atenas. Ser campeón olímpico es algo diferente. Uno es campeón mundial, campeón de la serie mundial aquí, y demás, pero campeón olímpico tiene algo diferente. Todos los deportistas siempre sueñan con ser campeón olímpico. Sean lo que sean, sean de, no sé, de, estén en el nivel que sea, pero un campeón olímpico siempre es bien diferente. Pero bueno, creo que la Olimpiada... Claro, oye, y momentos difíciles, momentos tristes, en el equipo Cuba, sea por una injusticia que tú crees que se cometió, o por una vez que se perdió. No, la Olimpiada de Beijing, sin duda, para mí, ha sido un momento más difícil para mí. Fue un año... Bueno, los olímpicos, o los años olímpicos, siempre son bien significativos. Desde que llegué a esa Olimpiada, llegué muy mal, padre, ¿verdad? Que me sentía bien desagustado. Fue un evento corto, que prácticamente no te da tiempo a reaccionar, ¿no? Si empezaste mal, ya es bien difícil, y te coge la presión también. Y ese fue uno de esos torneos. Sí, esos torneos que no me sentía bien, y bueno, la verdad que ya todo el mundo sabe, ¿no? Ese último partido con Corea, nos pichó... el primer pitch de los Toronto ahora, que me acuerdo como si fuera hoy, el coreano. Hugh. Y la verdad que para mí ese ha sido el momento más difícil para mí. para que me sentí muy mal. Pero bueno, no me he ido por vencido, seguí para adelante, siempre con la mente de que el béisbol no me diera una oportunidad, otra oportunidad, y así he seguido. Pero nunca me he ido por vencido, porque de verdad que somos atletas y estamos despenso a todo eso. El que no juega béisbol, es que no es posible que haga errores, y si hago cualquier cosa que lleve por eso. Exacto. Oye, mucha gente, viste, existe en la afición esa discrepancia de que si el primer equipo, el primer clásico fue el mejor equipo, que ha ido a partir del resultado que se estuvo. Sin embargo, hay otros que dicen, no, el del 2009 estuvo mejor. No, que si el del 2013. Entonces, de tu punto de vista, de manera integral, de cada uno de los equipos que han ido al clásico, para ti, ¿cuál tú crees que haya sido el más completo, el más integral de los equipos, digas, el primer clásico, segundo o tercero? Bueno, los tres equipos, tremendos tres equipos, verdad, que se hicieron para el clásico. Buenísimo. Pero el primero tenía una cosa peculiar, ¿no? Creo que de la manera que se jugaba, de la manera que estaba compenetrado el equipo, le hacía la diferencia. Creo que por equipo puede que el último, el último del 2013, si mal recuerdo, ¿no? Creo que ese era el de mejor ofensiva, ese era el de mejor ofensiva que hemos llevado. Pero como engranaje y como equipo en general, creo que el primero no tiene comparación. Porque era un equipo de atletas experimentados, con atletas jóvenes, pero que todo el mundo sabía lo que tenía que hacer en cada momento. Hasta los atletas del banco, no había tanta rivalidad de por ejemplo, yo no estoy jugando, me da lo mismo que lo que haga aquel, que no fieldee, que lo haga mal para jugar yo. Creo que eso no existía, que es bien difícil no hacer, porque la competencia es bien grande y todo el mundo sabe la oportunidad del equipo Cuba en Cuba es lo primordial, ¿no? Y no es muy fácil, son 24 atletas solamente en infinidad de atletas, porque son 16 equipos y todo el mundo optando por solamente 24. Entonces todo el mundo sabe que la competencia es bien grande y bien difícil. Pero ahí todo el mundo está unido, se está avalando para un solo lado, como quien dice el cubano. El picheo también, picheo que gente que no fueron como cabeza de lanzador e hicieron un papel ahí que vinieron casi de primer pitch, el caso ya de él, el Aso, creo que como ese equipo es difícil que haya otro, porque la verdad que lo que hizo ese equipo ahí es digno de respeto. Sí, y lo otro que ese equipo fue uno de los pocos equipos cubos que se ha integrado por rendimiento en el momento de la conformación, que eso es otra cosa importante. Oye, Yuli, llegando al momento de que ustedes toman la decisión y salen de Cuba, ¿esto pasó algo que te motivó, ya que tantas veces habías salido a eventos internacionales y tantas oportunidades que tuviste y no lo hiciste? ¿Pasó algo específico para tomar esta decisión o fue algo repentino? Sí, siempre pasaron cosas, siempre pasan cosas y atrás de una decisión así siempre hay un porqué, y esta no fue la excepción. Yo es verdad que desde que empecé prácticamente en el equipo nacional siempre hubo los acechos, como quien dice, de los escados aquí y de personas que se dedican a eso, a sacar peloteros de Cuba, pero no, de verdad que no me importó, me sentía, no me sentía bien, de verdad que no me pasaba por la cabeza, nunca, pero a medida que fueron pasando los años, de un momento que había hecho bastante cosas en el béisbol para mi corta edad, como yo empecé tan temprano, prácticamente 17 años en el béisbol y me pasaron tantas cosas rápidas, llegó la olimpiada, clásico y llegó un momento que no perdí el deseo de seguir jugando, no, ni nada, pero llegó un momento que la pasión por el béisbol para mi llegó un límite, no fue que llegué al techo como tal, pero ya llegaba un momento que yo jugaba al béisbol de una manera que como lo conocía me acomodaba un poco y eso me asustaba de vez en cuando, porque prácticamente a veces no entrenaba y venía y por ejemplo daba dos giles y decía bueno, mañana entonces voy a hacerlo de nuevo si lo hice igual, ya eso me daba el conocimiento que tenía de los otros atletas y demás y entonces llegó un momento que ya perdí un poquito ese deseo de jugar y esa hambre de hacer cosas exactamente vi a los peloteros que vinieron peloteros cubanos mis compañeros que estaban en Cuba vi el rendimiento que tuvieron aquí hasta que llegó el momento de las contrataciones en Cuba ahí llegó la posibilidad de jugar en Japón apenas que abrieron creo que el primero que fue fue de Cepeda después fui yo y vi el béisbol otra vez de otra manera ese bichito de de jugar en otro béisbol y de jugar en un béisbol de tanta calidad me lo despertó Japón me lo despertó Japón porque viví un momento increíble y todo el mundo sabe que cada vez que los equipos de Cuba salen al extranjero prácticamente desde el hotel al estadio el estadio el hotel el hotel el estadio mucha seguridad y la vigilancia es demasiado prácticamente tú ni disfrutas y es mucha presión tienes que ganar y demás y y vístete por la mañana vístete de esta manera para ir a restaurar y es algo demasiado demasiado sincronizado no se disfruta tanto de verdad que se vive una presión siempre bien grande y al ver ese momento de estar ahí solo en Japón y ver esas libertades yo me sentía hasta extraño yo no me sentía yo decía el tronco es él es así termina el juego de todo lo que pasa haz lo que tú quieras coño qué raro está esto así mismo no 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 a mí fue algo una experiencia increíble y ver la la calidad de ese viejol siempre me eh la verdad que nuevamente me vio el bichito uno siempre el cubano siempre tiene la esperanza y el deseo de jugar en grandes lías y demás uno lo lo expresan otros no otros se los caen lo tienen por dentro pero es muy difícil que que el pelotero cubano no quiera estar donde están los mejores ¿no? es bien difícil otros se reservan como yo me los reservaba la gente me decía dale que tú puedes jugar decía no bueno yo no quiero yo decía que no pero por dentro decía boño siempre me hubiera gustado bueno jugar en grandes lías pero bueno después que vine de Japón no quise terminar de carrera sin que la gente dijera bueno a lo mejor lo hubiera podido jugar grandes lías que buenos números en Cuba bueno pero a lo mejor no jugó grandes lías y lo veo que lo pasa ¿no? lo pasa con con Linares que ha sido de los de los peloteros vaya perfecto que que se ha dado una pelota cubana y muchos lo dicen ¿no? y dicen bueno sí tremendo pelotero pero bueno no jugó en grandes lías y la gente lo dice si hubiera podido tener resultados a nadie le cabe duda que hubiera podido tener resultados pero siempre va a tenerle eso de que no jugó grandes lías no se probó nunca nadie sabe si podía jugar entonces no quería que me pasara eso y que no quería que tampoco siempre quise que mi hermano pasara su carrera en el béisbol de Estados Unidos ya veía que el béisbol cubano con esas excepciones cada vez iba mi hermano más y a raíz de eso tuve tuve mi problema siempre tuve mi problema creo que de los pocos porque yo soy un atleta que no casi nunca tenía problemas con nadie siempre hacía lo que yo quería hacer no era que era un atleta indisciplinado o engreído como varias veces lo decían o algunos gente lo decían lo que yo siempre iba por mi carril no se metan conmigo porque yo nunca me voy a meter con nada de dirección siempre con todos los directores tuve un camino pero después que que vine de Japón vino mi problema del contrato de Japón del otro año que no no se pudo ir que el prácticamente el gobierno el gobierno no el índel el índel que tenían en ese momento un desastre con los contratos ahí en ese momento nada ningún conocimiento y y me acuerdo que firmaron el contrato mío sin sin yo estar presente ni nada desde enero habían firmado el contrato y me acuerdo que también enero la serie nacional ahí lesionado y me llamaron los de Japón que tenía que estar al otro día y yo sin pensar que había había firmado y y habían firmado allá y bueno se formó un tremendo tremendo problema fueron para Cuba a ellos les dije que yo no tenía que irse para allá si yo todavía no había firmado el contrato yo dije que me iba a recuperar en Cuba porque el año antes había estado lesionado allá y ellos no me entendían sabe que el idioma es bien difícil tenía un traductor pero el traductor prácticamente es del equipo de ellos no está a favor mío y entonces ellos me dijeron que cómo me iba a quedar allá si ya había firmado el contrato ellos no me llamaban a mí para preguntarme si yo quería ir o no o si me iba a rebelitar el Cuba ellos me estaban diciendo que tenía que coger el vuelo el otro día que iba para allá porque yo tenía el contrato y ahí fue donde yo me pues desayuné que yo tenía el contrato y había firmado increíble ellos se quedaron también horrorizados no si que si yo supiera que había firmado o no y y verdad que que fue bien difícil vino el problema que me iban a bajar el sueldo me había ofrecido los recuerdos eran como 5 millones en ese momento y por no asistir en esos en esos días que me ausenté por haber firmado el contrato ya que yo no lo sabía me iban a bajar como a a uno y pico que era más del 60% creo del contrato entonces yo dije que no estaba de acuerdo y ellos me dijeron bueno te vamos a llamar dentro de un momento si decides sí o no y ellos me llamaron de nuevo y bueno yo dije que no que no no quería ir al contrato ni mi hermano tampoco era que estaba firmado y ahí mismo la gente linda también dijeron oye pero pero como tú no vas a querer ir de la eso es buen contrato como diga que sea buen dinero o sea bueno yo sé que es una cosa injusta y ustedes son los culpables ustedes son los culpables de no de que usted no sabe el contrato porque de verdad que yo no sabía y bueno y al final no dieron el contrato de mi hermano sí porque porque con con ese dinero que estaba ofreciendo Japón más el el descuento del machetazo que te dan el índel en Cuba te quedaba al final con una tierra era demasiado era demasiado para lo para lo que estaba creo que no no lo veía justo no lo veía justo y eso es porque no lo hice oye oye y ya que estabas hablando de Linares que tú crees de las comparaciones estas que establece la gente que te comparan con Linares con Michel Enrique que tú crees de estas comparaciones bueno eso fue otra de las cosas que desde que empecé siempre me hicieron no me gustaba tampoco que me compararan tanto siempre empezaron con mi papá que no me gustaba tampoco porque eran diferentes épocas después con Linares luego con Michel que salía era siempre lo comparaban conmigo entonces eso era demasiado polémica ¿me entiendes? y no me gustaba porque eran eran atletas el caso de Michel estaba conmigo ahí en ese momento y y era bien difícil una rivalidad increíble fue bonita en el en el sentido de que como Michel un excelente atleta de los mejores bateadores que he visto en mi vida tuve la suerte de batear casi siempre atrás de él tremendo bateador no me cabe duda que si él hubiera venido para acá joven creo que fácilmente hubiera tenido posibilidad de jugar y y bien y entonces era era bien difícil ¿no? entonces llegaba al estadio llegaba a la isla y prácticamente no podía salir ya iba predispuesto ya porque el público era todo el tiempo ahí la emprendía conmigo y que Michel y que no y era y era bien difícil ¿no? era bien difícil entonces iba para Pinar del Río y la gente gritándome de Linares y demás y yo no lo entendía yo no lo entendía a veces al principio yo decía mi papá pero ¿por qué? pero ¿por qué tanto? ¿por qué me gritan tanto a mí? si yo cada vez me estoy superando más yo yo me siento que 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 soy mejor que al principio ¿no? que me he superado ¿cómo cómo la gente van a verlo al revés? y al principio ¿no? desde la inmadurez no lo entendía pero bueno a medida que fue pasando el tiempo lo fui entendiendo mejor Linares para para nadie es un secreto los números los números hablan por sí solo esos números que tiene Linares ahí son impresionantes yo a veces aquí se lo se lo digo ¿no? a las personas aquí del pelotero que fue Linares le enseño videos de él y además porque porque es ícono de nosotros en Cuba ¿no? Linares Pacheco Vindelán esa 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 generación Gabá Víctor Casanova es muy grande y a mí me gusta verlos mucho a ellos ¿no? pero pero es bien difícil son diferentes épocas le tocó jugar con aluminio un poco de madera también y y lo veo bien difícil creo que que Linares merece un un respeto bien grande ¿verdad? de lo que hizo él eh de verdad que merece no solo a nivel cubano sino a nivel mundial de los mejores peloteros que ha pasado por la historia un triste que no que no haya dado tantos días pero la verdad que sí así es así es oye y te voy a decir algo que no no te lo digo porque estoy conversando contigo y nada por el estilo cada vez que nosotros tenemos un chance por acá y conversamos con algún atleta y se da la oportunidad hablamos de este tema que te voy a comentar ahora eh las redes sociales en los últimos años se la figura el nombre de Yulieski Gurriel y el apellido de Gurriel como que ha existido en los últimos años una campaña bastante grande muchos a favor y muchos en contra y nosotros cada vez que tenemos la oportunidad tocamos este tema y siempre decimos lo mismo decimos esto de que no solo con los que los detractores de Yulieski Gurriel no solo están tratando de denigrar el nombre de Yulieski Gurriel sino que hay una familia hay hijos hay un padre hay una madre hay una esposa y siempre tocamos ese tema eh como ustedes lidian con esta situación de que se da cada rato de cualquier comentario cualquier tontería la gente se hace en eco de esto si si es bien difícil bueno principalmente por la familia no de nosotros que que sufre eso más que nosotros mi mamá principalmente mi hermano que están mucho más apegados a eso de las redes sociales a veces yo les digo no que no la vean tanto no y ellos son los que me dicen mira salió esto salió lo otro y a veces yo les digo ni lo miren no porque porque le afecta a ellos porque a uno le huele y como es familia como tal eh de verdad que que lo sufren pero yo en realidad no no me percató no en todo eso la gente tiene su modo de pensar de verdad que hay que respetar el pensar de cada cual y son libres ¿no? de pensar lo que quieran y de verdad que no no estoy en contra de eso pero pero es bien difícil es bien difícil a veces se tiene que pensar un poquito más a la a la hora de de hacer un comentario de de la manera que lo hacen totalmente hay una familia hay una familia y y es la que sufre y y de verdad que eh las personas no no ven ¿no? a veces el sacrificio que tienen los atletas ven la la parte la parte buena la más pero pero atrás de 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 todo eso creo que que hay un sacrificio bien grande nosotros somos somos bien bien sacrificadas eh prácticamente muchas veces no tenemos ni vacaciones eh a veces yo salgo de vacaciones con mi familia a veces no me divierto como tengo que hacerlo ¿no? porque no puedo comer esto no puedo comerlo a otro a veces estoy jugando con el niño mío y me dice mira cómo vente este chocolate no sé qué pero uno tiene que tiene que cuidarse ¿no? o sea que uno ya no tiene 20 años y y es bien difícil y prácticamente a veces no tenemos un 31 de diciembre un día las madres y uno está jugando está fuera de la familia tiempo que se pierde uno de de los niños de ver los que ser y y la verdad que la gente no no ve eso a veces ¿no? y y y es bien difícil por eso que yo creo que que deben de pensarlo a la hora de de comentar y de hacer un comentario de esa magnitud y porque la sufre la familia como te dije así mismo oye y en el caso tuyo eres un un atleta de que cuando sales de Cuba creo que fueron 32 años que tenías ¿no? cuando llegas a Grandes Vidas 31 salí con 31 y ya firmé muchas personas dijeron no ya está muy viejo que si no va a dar la talla que se yo y sin embargo con toda la profesionalidad que te caracteriza te impusiste en el mejor mejor del mundo hoy eres campeón de una serie mundial con los astros de justos que te dieron la oportunidad ¿qué ha significado esta ciudad y esta franquicia para ti en ese sentido? no mucho 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 como te dije yo vine con un objetivo era bien difícil muy pocos atletas han venido con más de 30 años e inclusive ha sido difícil firmar creo que prácticamente es Contreras había sido Contreras y creo que Olivera también Olivera creo que no le daba 30 en ese momento tenía 29 Olivera Contreras y el Duque creo que son los los jugadores que han venido con más de 30 y han firmado era bien difícil y eran lanzadores jugadores ninguno y entonces yo venía convencido mi principal objetivo era que mi hermano pasara su carrera que hiciera su carrera aquí en Estados Unidos pero bueno yo venía a jugar yo no yo sabía todo lo que me decía la gente que después de 30 años ya había firmado yo siempre he sido una persona de mente muy fuerte yo por esa parte es una de las que más me ha ayudado creo que eso es 70% muchas personas lo dicen y yo lo confirmo 70% 80% la mente y el otro por ciento es la calidad del jugador si tú no tienes una mente fuerte aquí es bien difícil aquí en Grandes Ligas o aquí en Estados Unidos en todas las organizaciones todos los atletas casi todos los atletas tienen una calidad increíble lo que puede hacer un poco la diferencia es la mente tuya si la mente tuya es bien fuerte bien muy difícil de sacrificar creo que tienes más posibilidades yo siempre desde Cuba a raíz de todo eso de todas las cosas de todas las polémicas que siempre yo estaba de todos los estallos que iba la gente se metía conmigo y demás eso me hizo una persona más fuerte y así vine con esa convicción de aquí de que yo sí yo sí iba a firmar y iba a jugar y no iba a pasar por desapercibido aquí esa era mi meta que yo sabía por un lado que era bien difícil pero bueno gracias a Dios Justo me dio la oportunidad había varios equipos que estaban quedaron tres finalistas al final dos Yankees pero pero algo una corazonada aparte de la parte económica me dijo que me fuera para Justo yo vi el equipo yo seguía en Cuba al final como como podía sabes que es bien difícil seguir las cosas de Cuba pero había seguido a Houston y veía que tenía un equipo de mucho futuro era nuevo prácticamente habían acabado de estar en un playoff le había mucho futuro y bueno y dije bueno de Houston le dije a mi gente bueno gira para Houston y que sea lo que Dios quiera y la verdad que no me arrepiento la verdad que he pasado unos años aquí increíbles y me siento como en casa así mismo tomaste la decisión correcta porque ahí también te sacaste la espinita esa de no haber podido ganar en Cuba un campeonato ahí te la sacaste la espinita pero con toda algo contradictorio 12 años en Cuba y no tuve la posibilidad de ganar así mismo y en dobleo creo que fue una sola vez que no estuve ni en dobleo y en dobleo es que fue el primer año mío llegamos a la final en Holguín que es el año histórico ese fue mi año de novato y llegar ahí hasta ahí hasta casi al final el séptimo juego y llegar casi campeón y bueno el primer año no se le dio bueno esto ya es si el primer año llegamos hasta allí en otros años yo creo que me voy de aquí con 3 o 4 campeonatos por lo menos 3 o 4 campeonatos nada es bien difícil o sea en tus palabras anteriores me está dando a entender que prácticamente Junito se crió con 3 padres por falta de uno tú Junieski y Lourdes que más bien dentro de tu decisión de salir de Cuba aparte de probarte y demás fue más bien por él porque él se desarrollara en el béisbol profesional más bien por él oye Juli y cuál es el secreto de Junieski Burriel con 36 años estar hoy en día dando palo como si tuviera 24 cuál es el secreto mucho sacrificio mucho sacrificio es lo que te decía la gente no sabe a veces el sacrificio que hace uno yo soy una persona que me cuido mucho yo no salgo mucho yo no tomo no tengo vicio prácticamente le dedico mucho tiempo al béisbol yo siempre estoy pensando aunque no esté en temporada y demás pero siempre estoy pensando la manera de cuidarme y lo mejor que hago ¿no? aquí tengo muchas más posibilidades ¿no? que en Cuba de tener mi fisioterapeuta mi dietista y mucho trabajo en el gimnasio aparte el batejo me ayuda mucho mi hermano y mucho trabajo creo que es sacrificio lleva sacrificio con un nivel como el que se está viendo ahora en Grandes Ligas si uno no no lo cuida si no tiene un sacrificio de una de una rutina ideal creo que que no dura mucho la gente aquí allí puede venir cualquiera con un talento increíble que lo mismo dura uno que no dura ni ni una temporada que dura cinco o seis creo que esa disciplina no solo deportiva sino social aquí hay que tenerla creo que eso es el secreto mismo dos cositas antes de terminar si pudiera regresar el tiempo atrás hubiera salido con 32 años o antes porque hay muchas personas que dicen si Juliés Quiburriel hubiera salido con 22 años 23 años de Cuba fuera candidato al salón de la fama de aquí unos años cuando se retirara del béisbol ¿qué tú crees? mira yo yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida la verdad que no me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida de verdad que hubiera sido mucho mejor si hubiera venido antes mucho mejor pero de verdad que no no me arrepiento tampoco de los momentos que viví en Cuba ¿no? en esos equipos nacional esos playos de verdad que he vivido momentos bonitos ahí ahí también y que me han ayudado ¿no? si no hubiera pasado esos momentos allá no hubiera podido enfrentar ¿no? esto que me he enfrentado aquí con un equipo como este de Houston de los mejores de la liga prácticamente siempre los playos los playos aquí es bien exigente también la cantidad de personas que hay aquí no la hay en un estadio de Cuba solamente se acerca del latino ¿no? que tiene como si mal no recuerdo como 45.000 capacidad para 45.000 aficionados aquí prácticamente pasan de eso ¿no? y es una presión bien grande muchos de los atletas aquí me preguntaban no bueno no estás presionado y dije no no tú no sabes lo que es presión tú no sabes lo que es una olla de presión de verdad lo que uno viene en Cuba ¿no? lo que uno pasa porque son mucho más exigentes ¿no? el público no es tan tan pasivo como aquí que allá te gritan y te ofenden y por eso te crea mucho más presión disparate demasiado un campeonato allá va a ser un error y no sé qué y eso te dura años y eso yo te digo eso me ayudó no me arrepiento de no haber pasado esa parte en Cuba pero bueno hay un secreto que hubiera sido mucho mejor venir desde joven ¿no? cuando uno viene aquí desde edades bien tempranas tiene mucho más posibilidad no tiene que batallar tanto como yo que a los 32 33 años tiene que empezar como un novato a reconocer todo ¿no? y es bien difícil no solo dentro sino fuera el terreno idioma bien diferente bien diferente aquí en Estados Unidos y fueron cosas que me chocaron ¿no? al principio yo no yo no podía ni batear en el terreno porque estaba pensando en otra cosa y el primer día me dijo bueno ya tenemos el bono tuyo el dinero ¿dónde te lo vamos a opositar? yo decía pero ¿dónde vamos a opositar? ¿de dónde? ¿tú tienes cuenta banco? ¿qué cuenta banco? hay cosas que no se manejan en Cuba y demás claro exacto entonces es bien difícil eso aunque tú no lo creas tú lo llevas para el terreno te preocupa y es lo que te digo a esta edad de 30 años o más de 31 son cosas que son bien difíciles por eso me ha tenido batallar este año el año pasado fue el año que yo más más tranquilo pude pasar el primero de reconocimiento más o menos de la liga el segundo año que supuestamente es más malo tuve una lesión y y tuve batallando casi todo el año ya este tercer año ya conocí un poco más la liga ya sabía que se tenía que hacer cómo dosificarse para un campeonato tan largo de tanta de tanto rigor y con tantos pocos días de descanso ya eso lo fui entendiendo y me dio mucho mejor resultado este año al tercer año imagínate y por último ahora en estos momentos estás con la famosa sanción esa de los ocho años de entrar a Cuba pero vamos a suponerte que viste que hay comentarios por ahí de que si equipo unificado como le llaman ellos para mí es un equipo Cuba no hay que unificar nada porque son cubanos todos los que entrarían en equipo Cuba si te llamaran y le dijeran bueno podemos contar contigo para entrar al equipo Cuba ¿cuál sería tu respuesta? Bueno esa es la la respuesta de tanto ya llevamos tantos años diciendo eso nosotros si nos llaman a decir que sí si nos llaman a decir que sí si nos llaman hubiera dicho yo no sé que Cuba la gente de la federación de de fútbol en Cuba se ha adaptado yo lo conozco bien de hacer siempre lo que ellos quieran y como que depender de ellos para todo creo que que hay un momento que uno dice bueno si los más necesitados son ustedes ustedes son los que necesitan de los estos atletas que están aquí ¿no? y no poner tanto pero exactamente para algo y demás debo cinco años aquí prácticamente sin sin poder ver a mi familia sin sin ver a mi abuela que es la la demás edad en la familia que que uno siempre quiere ver amigos etcétera por 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 algo que no sé una ley que que uno entiende y nunca voy a entender ¿no? de verdad que que yo no sé qué es porque entonces ya vienen los muchachos en lanchas regando su vida entonces vienen y ya pueden regresar para atrás que es como debería ser ¿no? sale en un avión y demás pero entonces ahora sale como salimos nosotros y nos dicen traidor bueno ahora ya nos están diciendo traidor ahora dicen que nunca nos han dicho traidor y ahora es normal yo no entiendo no entiendo verdad que que es verdad que yo vi la noticia me enseñaron y verdad que causa risa causa risa por eso me río yo viste porque hoy te dicen una cosa y mañana te dicen otra estoy entiendo pero lo dicen bien fácil así como diciendo no ellos nunca nosotros nunca le hemos dicho traidores que es un equipo unificado yo vi esa noticia y dije no puede ser que el mismo esté diciendo eso que fue uno de los que más más dijo que somos traidores y que no sé qué y no sé cuándo que yo no sé porque cada cual tiene su su manera de pensar y demás yo no considero ningún traidor la verdad yo no hice nada yo prácticamente también yo me fui hasta el último día de la temporada ya había pasado todo el campeonato y todo y me fui el último día lo había hablado con mi hermano por una manera que no lo tenía que hacer como quien me hubiera habido el primer día y ya y se dejó el equipo se dejó lo que quiera pero lo hicimos dijimos vamos a irnos el último día para hacer las cosas bien vamos a jugar duro todo el mundo sabe que cada vez que uno juega con esa cosa en la cabeza es posible que no le den ni un melón nosotros si jugamos bien jugamos duro y ya no nos consideramos traidores como que dice pero te diría que 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 verdad que no sé si si jugaría ahora mismo siempre siempre dije que sí ahora te digo que que verdad que no sé no de verdad que tampoco habría que pensar si yo creo que 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 a ellos no les hace falta que ellos jueguen tampoco también veo que hay muchachos jóvenes aquí que que no han tenido la posibilidad de tener esa experiencia del equipo nacional y creo que 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 lo van a disfrutar más no si me sentiría mal si si yo voy y y le quito un puesto a un un muchacho que 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 de verdad que nunca ha tenido esa posibilidad y y a lo mejor lo lo hace no pero pero no 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 está cerrada creo que si si se diera una forma organizada que es difícil es difícil pero bueno nada imposible bueno se están dando pasos que que años atrás ni se pensaban pero menos se están dando pasos y y se organizan bien las cosas quién sabe quién sabe y eso no puede pensar oye Yuli y hay hay habrá continuidad en el en el team guriel hay continuidad ahí en en el relevo generacional tengo dos fieles aquí que no son fácil tienen una energía que es increíble yo termino los partidos y yo vengo para acá y tengo que seguir jugando aquí tengo que jugar nueve y ni más aquí porque me están esperando el bate y la pelota increíble ya tú sabes me gusta los dos le gusta los dos la pelota oye brother un mensaje al pueblo de Cuba a los fanáticos de Yuli Esquivurriel sean cubanos sea donde sean a la gente que critica pero más a la gente que critica a la gente a los seguidores a los fieles seguidores no un saludo para todos ¿verdad? critique o no critique a mí no es verdad que que no me incomoda no me incomoda las personas que 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 no simpatizan con conmigo ni con la gente de mi familia como te dije cada cual tiene su opinión de verdad que que para todos un saludo bien grande a los que están en Cuba un saludo bien grande ojalá ojalá pronto no pueda tener la posibilidad de volver allá a Cuba y encontrarme con mi familia y con todos mis amigos y con todos los aficionados me encantaría ¿no? soy gente de pueblo así y y me encantaría ¿no? de hacer mis anécdotas aquí de de cómo se juega y demás y y yo creo que que eso se puede agradar ojalá que que se dé mientras yo esté jugando para para que sea mucho mejor que que siempre estaré dando lo mejor de de mí para para que ellos salgan satisfechos les guste mi juego o les gusta mi persona o no les gusta siempre voy a estar dispuesto a dar lo mejor de mí para que ellos salgan satisfechos estén donde estén siempre y el pueblo de Cuba siempre te lo agradece y te lo va a seguir agradeciendo toda la vida por representar a Cuba y poner el nombre de Cuba bien en alto nada hermano oye gracias infinitamente de nuevo coño por haber aceptado la invitación fíjate que fíjate que nos pasamos duplicamos el tiempo que teníamos el tiempo se va volando casi nunca va hermano sí tuve la primicia tuve la primicia gracias